La Conocí Porque creí que me esperaba La gitanina de mis amores No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue Algo me dijo que me engañaba Que con el palo me traicionaba No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue A ese calín yo la amaré Porque no supo serme fiel Con ese jambo que vive enfrente Que tiene coche y tiene dinero La gitanina lo cabelaba Porque le daba el bolsillo lleno Con ese jambo que vive enfrente Que tiene coche y tiene dinero La gitanina lo cabelaba Porque le daba el bolsillo lleno No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue Algo me dijo que me engañaba Que con el palo me traicionaba No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue Olé, olé, qué bonito, qué bonito Y la paró, la atasabó Y la pegó un puchando La prasta y se lo ha llevado El comisario así le pregunta Gitano malo porque lo has hecho Si la gitana no tiene culpa La prasta y se lo ha llevado El comisario así le pregunta Gitano malo porque lo has hecho Si la gitana no tiene culpa No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue Algo me dijo que me engañaba Que con el palo me traicionaba No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino ni cómo fue No sé por qué Gracias por ver el video.